Guajira con son Hace mucho tiempo que quería cantar Algo diferente y que no fuera igual Guajira con son es muy sabroso Pero lo que traigo es Guajira son Guajira son Baila no como lo bailo yo Esto es pachanga con guaguancó Esto es pachanga guajirancó, guajirancó Guajira son Baila no como lo bailo yo Lo baila rosa en la puta del pie Logro sacarme que bueno es, que bueno es Guajira son Baila no como lo bailo yo Que sabroso baila, guajira Sabroso goza, guajira y mi son Guajira son Baila no como lo bailo yo Traigo saúco saúco rico Para que goces mí o melejó Guajira son Baila no como lo bailo yo Guajira son Baila no como lo bailo yo Ay, sabroso Guajira son Baila no como lo bailo yo Esto es pachanga con guaguancó Esto es pachanga guajirancó, guajirancó Guajira son Baila no como lo bailo yo Lo baila rosa en la puta del pie Logro sacarme que bueno es, que bueno es Guajira son Baila no como lo bailo yo Que sabroso baila, guajira Sabroso goza, guajira y mi son Guajira son Baila no como lo bailo yo Traigo saúco saúco rico Para que goces mí o melejó Guajira son Baila no como lo bailo yo Guajira son Baila no como lo bailo yo Vaja mamá Vaja mamá Gracias.